Qué onda tic-tac-tocers, para los que dudan, que Mexicali está caliente 120 grados Fahrenheit, es lo que marca el termómetro del carro, es un calor Acabo de ver un accidente hace rato, este, un calor de la fregada en Mexicali O sea, está hiper caliente, vamos aquí por la, por la Lázaro Cárdenas, rumbo a la casa Pero el calorcito está, que arde, la cara lo dice todo Súper caliente, súper ardiendo, fui a comprar un pequeño pollo, para comer un pollo ahí en el Pollo Seltier, rumbo se llama, ayudar, mucha fila, mucha fila para comer Pero la temperatura no lo puedo creer, ciento, 120 grados marca Ahí el termómetro está ardiendo, o sea, la verdad que los que vivimos en Mexicali No sé qué hacemos en esta ciudad, se dice que Mexicali es la ciudad más caliente Al nivel del Sahara, el Sahara y la, el desierto de Sahara, el desierto de Gobi Son de los lugares después de Mexicali más calientes, creo que es primero el desierto del Gobi o de Sahara Pero pues ahí no hay nada, más que puros camellos patudos Y Mexicali es la otra ciudad que le sigue, digo, allá no hay nada Aquí miren, aquí es una ciudad completa, es una ciudad enorme, llena de gente, llena de carros Más el calor, la gente tiene que vivir así, a ese nivel Son personas que viven a la intemperie, que viven, este, pues en la calle, bajo un árbol Se bañen con el agua de la calle, o sea, porque pues no tienen casa, no tienen hogar Y el calor está, muchos se mueren, muchas personas fallecen ahí en la calle De la deshidratación, de los golpes de calor Porque sí está muy caliente, digo, uno pues yo tengo las fortunas de traer un carrito y traer aire acondicionado Fui a comprar un pollo, salí a comprar un pollo, fui a la oficina Ya voy para mi casa, pero el calor está, está que ruge, está que arde Este, y así está siempre O sea, Mexicali es una ciudad, de enero, febrero, de marzo a septiembre Un calor infernal, así, 117, 120, 125, 130 grados Fahrenheit No voy a decir que son centígrados, porque entonces sí, pero son Fahrenheit O sea, enorme el calor, y creo que hoy no se ha sentido tanto la sensación Tárquica, aparte, porque aparte con la refrigeración Pues me dice, sí, pues tú traes la refrigeración, o sea, se siente el calor, pero no tanto No se siente, a veces ni la refrigeración es fría Hay días en que la refrigeración no sirve para nada Este, está tremendamente el calor Se pueden, llegan a cocer huevos en los capacetes de los carros Habiendo esto el huevo, lo pones y se coce, es literal, así Del calorón que está haciendo Pero, pues aquí nos gusta vivir, aquí nos gusta estar Y aparte las filas, el extremo Este, y la gente anda con un mamador La gente anda con un mamador, la gente anda con un mamador Muchos Porque miramos también, hay personas en la calle Que, pues tiene que refugiarse del calor Bañándose con agua de la llave Poniendo ese trapeo con tapos todos en la cabeza Este, hay personas que trabajan arriba poniendo refrigeraciones De la gente que tiene obviamente refrigeración Entonces, sí, el calor está Algo, algo fuerte Este, se los quería, se los quería hacer ver 120 grados Y tenemos que salir a moverlo Mucha, la mayoría de las personas no traen aire acondicionado Caminan batallándole bastante fuerte Pero, pues es el lugar que nos gustó para vivir Ahora sí que se nos dice que somos la ciudad que capturó al sol Pues sí, no, nomás lo capturamos Lo tenemos esclavizado Y hay personas que ya están acostumbradas Hay gente que ya vive con la costumbre Digo, cuando no tienes un carro Yo hubo una época en que yo también anduve A pedal, a pincel Era más joven, obviamente Así anduve yo también A mochilazo Caminando Esperando el camión La burra Así me tocó a mí vivir Esperando el camión Digo No, no me estoy ni sorprendiendo a la gente Ni quejándome a la gente Estoy diciendo que el clima es extremo Que la situación es difícil Que no todos tenemos la fortuna de andar en un carro Que, pues, yo sí agradezco a Dios Porque tengo los medios para poder trabajar y comprarme un carro Pero hubo una época en que me la miré muy difícil Y que también, les digo, estaba más joven Pero sí está Este, aquí anda una señora con paraguas Ni el paraguas te protege Porque el calor es infernal Y está Caminas y la planta de los pies de los zapatos Sientes el calor Se te transmite el calor A la planta de los pies Terrible, eh Ahorita aquí se oye el ruido del aire acondicionado Y te pega y está entre fresquecito y caliente Digo, también depende si le echas mucho gas al aire acondicionado Pero acá se vive así Se vive con este clima extremo Yo sé que en otros lugares Como en Canadá O en algún lugar así Que tiende más pegado hacia los polos Hacia el polo norte o el polo sur Pues el clima debe estar muy frío Habrá algunos lugares que esté agradable Pero aquí en Mexicali es un calor Totalmente Y dicen allá para Francia Y para Europa Que mucha gente fallece de calor De golpes de calor Acá el calor es constante Constantemente Se siente calor Constantemente Porque las personas Pues así tenemos que vivir Tenemos que acostumbrarnos a A hacer semáforos A andar bañados en sudor A bajarnos a la carrera Me estaba contando mi hijo Que de hecho decían Decían este Unos Doctores Que si tú te subes el carro Si estás en lo fresco Dice que fue al gimnasio Y imagínate los soldados Pobrecitos Tienen que andar Todos uniformados Con los Todos los armamentos Encima Dice mi hijo Que estaba yendo Allí al gimnasio Que le dijo Uno de los muchachos Que casi se muere Porque Entró en lo fresco Al calor del gimnasio Se pudo hacer pesas Se le entusió la cabeza Se le entusió el cuerpo Del calor Que estaba haciendo Son los ataques Los inventados golpes De calor Mucha gente no cree En el golpe de calor Mucha gente De hecho tengo un sobrino Que yo le platicaba Le decía A mi hijo Cuídate del golpe de calor Y él se reía Me decía Eso es de viejito Eso es de ancianos Él tiene 27, 28 años Creo Y trabajaba arriba De una fábrica Que se llama Fábrica Papel San Francisco Él trabajaba Dándole mantenimiento A los aires acondicionados Y quedaba en un radio Y ya tenía que reportarse Y resulta que una tarde Ya no se reportó Y fueron y lo buscaron Y estaba ahí Con la cabeza torcida Te había dado Un golpe de calor El golpe de calor Es brutal Es cuando se te deshidratas Se te bajan Los líquidos de tu cuerpo Y pues quedas Y de ahí le dio un diabetes Se le desató Un diabetes tremendo Y no se ha podido Recuperar de ese diabetes Debido al golpe de calor Este Entonces Debe andar uno con cuidado Debe traer uno Siempre líquidos Aunque Algunos amigos dicen Que la mejor forma Para evitar el calor Es una buena Caguama fría Digo Acá le llaman Caguama Al envase de cerveza grande No al envase personal No, no, no A la caguama A la botella grande La botella Que caben como Cuatro botellas chicas A la de cuatro O tres litros Creo que hago Un litro Dos litros Le llaman caguama Y Dicen que el calor se va Con los caguamas Los que toman Yo no tomo Yo no soy de las personas Que toman Yo no tomo No fumo No uso drogas Así es que Ninguna de esas cosas Pues para mí Se me hacen buenas Aquí en Mexicali Manejan A los salvajes Se le meten a uno Como si Como si supieran manejar Estas personas En fin Este reportando Un día De las calles De Mexicali De las avenidas Principales Acá andamos Por la Gómez Morín Calzada Gómez No, no estamos La Gómez Morín Por la No, no sé Cual calzada es Es por una de las calzadas Donde yo vivo Cercanas Ya Mexicali Se está poblando Totalmente Todos los lugares Este Pero si les quería reportar Ciento Veintiún grados Marca ahorita Acá para esta zona Allá estaba En un lugar Donde sea 117 Pero acá Ya marca 121 Este Y la sensación De andar Con el aire Acondicionado Prendido Pues te da una sensación Más o menos Fresca No creas que Puedo mantener Un oso O un pingüino Aquí adentro Entonces quería Hacer el chisme Reportarles Que está caliente Mexicali Es una ciudad Donde hay Bastante calorecito Donde el clima Es bastante agradable Para las personas Que lo saben Soportar Digo También para las personas Que andan a pie de calle Y en camión Y pues es un horno La verdad es un horno Y hay gente Que lo tiene que hacer Y hay personas Con niños chicos Hay personas Con enfermos Que tienen que ir a caminar Que tienen que ir a hacer Las rutinas Todos los días Y pues No hay más que tomar Gatorades Y Gatorades O Gatorades O Gatorades O Gatorades No sé cómo se diga Pero Bebidas Que te hidraten Porque energéticas ¿Por qué? Porque el calor está Y a veces Las bebidas energéticas Hacen la contraparte Porque lo que hacen Es que te Te afectan el corazón Pero bueno Entonces La situación En una ciudad cálida Es así En una ciudad Extremamente cálida En una ciudad desértica Por las noches El calor está igual En la tarde Y en la noche Cuando está oscuro El calorcito La sensación térmica Es igual Haz de cuenta Caliente Como si anduvieras Ya no tan caliente Como a mediodía Pero caliente O sea No afecta tanto la noche La noche no creas que refresca La gente dice Ay que va a refrescar Quizás a la una En la mañana Se pone un poco fresca La temperatura Pero Por las noches Es igual Eso sí Los restaurantes De comillas chinas Miren Eso es lo que más Abunda aquí en Mexicali Bueno Abundaban Porque se vino Una temporada En que dijeron Que Que estaban haciendo La carne de gato Y de perro Y se les acabó A los pobres chinos Lo que pasa Que si hubo Algunos restaurantes Aquí en Mexicali Y restaurantes En la ciudad de Tijuana Sobre todo Más en la ciudad de Tijuana Donde encontraron Cadáveres de perros Congelados Entonces decían Que las carnitas coloradas Eran de gato Y de perro Y muchos restaurantes Digo aparte Con la pandemia Muchos cerraron Pero a muchos restaurantes Si les pegó Esa mala fama Y tuvieron que cerrar Restaurantes Muy tradicionales Restaurantes Donde antes Se comía Bastante bien Cerraron Tuvieron que quebrar Por esa fama De que tenían La carne De perro Y de gato Pero todavía Sigue siendo tradicional Que los restaurantes De Mexicali Algún día voy a pasar Por uno De perro y de gato Pero todavía Sigue siendo tradicional Que los restaurantes De Mexicali Algún día voy a pasar Por un restaurante Que se llama El Imperial Garden Que es uno De los restaurantes Que es el museo De comida china De Mexicali Y algún día Me voy a dar una vuelta Para allá Para que lo vean Donde está Está por la avenida Madero Pero es un poquito Yo ando acá Por el área De los Monte Carlos Pegado a San Pedro Que son las zonas residenciales Se dicen zonas residenciales Realmente son fraccionamientos Con casas normales Pero pues La gente hace la fama Y la faramalla De que uff Son colonias De lo más grande Cuando no realmente Son casas normales Pero Pues eso dice la raza O sea la raza De que son colonias De wow Cuando realmente Para los que vivimos aquí Sabemos que es una colonia Normal Como otra Lo único que sí pues Hay un poco de casas Un poco más Más elegantes Porque si hay colonias Pues que no les va tan bien Se ven los Mercedes Se ven las Los carros Más o menos Hay gente que se siente Que son dueños Como aquí la güera esta Que trae la boca Trae la boca aprentada Enojada En fin Pero Eso es todo Los saludo Saludo Y gracias por venir Los enviamos Gracias por seguir Hasta luego Bye bye